Agua en vino transformó Los ojos ciegos abrió Nadie como tú No lo hay Brillas en la oscuridad Vielo y los levantas Nadie como tú No lo hay Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Grande en poder Nuestro Dios Mi Dios Brillas en la oscuridad Vielo y los levantas Nadie como tú No lo hay Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Grande en poder Nuestro Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Grande en poder Nuestro Dios Mi Dios Si Dios es por nosotros Quiero encontrar a nosotros Si Dios es con nosotros Quien nos podrá parar Si Dios es por nosotros Quien encontrar a nosotros Si Dios es con nosotros Quien nos podrá parar Quien nos podrá parar Quien nos podrá parar Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Grande en poder Nuestro Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Grande en poder Nuestro Dios Mi Dios Si Dios es por nosotros Quien nos podrá parar Si Dios es por nosotros Quien nos podrá parar Si Dios es con nosotros Quien nos podrá parar Que nos podrá parar Que nos podrá parar Si Dios esудь